Quiero tener un asiento Para olvidarte Me hace llorar Porque te crees sin darme Porque me desiste Ahora Me voy a ir subiendo Mi alma se acaba Y no puedo ir sin calma Pero no, no te amas No te amas sin tu amor Necesito sentir de nuevo De nuevo De tu pasión Pero no, no te amas No se extraen Con mi corazón No te amas No me des Un triste adiós No te amas No te amas No te amas No te amas Eres lo que llamo Y no acerdo Que tu vayas Viendo en la pared Y mis lágrimas Y acá Perdón, no te vayas, no me des sin tu amor, necesito sentir de nuevo el vuelo de tu pasión. Perdón, no te vayas, no te vayas, no me des sin tu amor, necesito sentir de nuevo el vuelo de tu pasión. Perdón, no te vayas, no te vayas.